¿Qué es el diputado Cano? Diputado Cano. Presidente, me parece que independientemente de los errores o de los aciertos que podemos cometer los diputados en el ejercicio de nuestro rol, hay algo que de ninguna manera se puede perder, perder el eje ni perder el norte. La diputada es una mujer, Presidente. La diputada es una mujer. Y me parece un acto de cobardía realmente utilizar argumentos para denostar a una mujer como primera reflexión. Y para terminar, creo que todos nos tenemos que hacer cargo de la parte que nos toca, absolutamente todos. No somos fundacionales. Y yo le diría al diputado Moró, no lo voy a hacer públicamente porque tampoco me parece que sea, digamos, un hecho que genere nada positivo, pero le voy a acercar lo que el diputado Moró pensaba del kirchnerismo cuando todavía estaba en la Unión Cívica Radical. Nada más, Presidente. Gracias, señor diputado.